Lomo de bacalao sobre escalivada cremosa 2 cebollas Aceite de oliva 3 cucharadas de vinagre de vino tinto Asamos en el horno todas las verduras enteras con un poco de sal y un chorrito de aceite de oliva Una vez asadas, se pelan y se trocean A las berenjenas y los pimientos tenemos que quitarles también las pepitas Colocamos todas las verduras en una fuente con todo su jugo Las aliñamos con sal, aceite de oliva y una pizca de vinagre de vino Con la ayuda de un tenedor, mezclamos todo hasta formar una escalivada cremosa y se escurre con la ayuda de un colador Después la colocamos en un recipiente de horno y sobre ella disponemos los lomos de bacalao Introducimos en el horno a 200 grados centígrados durante unos 15 minutos Cuando esté cocinado, retiramos los lomos y ligamos la salsa con los jugos del asado hasta conseguir una escalivada cremosa Para emplatar, ponemos de base la escalivada y sobre ella los lomos de bacalao Para finalizar, rehogamos con un discreto refrito de aceite de oliva, ajos fileteados, cebollino recién cortado y unas gotas de vinagre que añadiremos fuera del fuego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!